Hoy recordamos a las más de 20.000 víctimas que murieron cuando azotó el terremoto hace 44 años a nuestro país. El actual director del Hospital San Juan de Dios recuerda cómo se vivieron esas primeras horas de aquel día. Es nuestra compañera Mabel Saucedo con los detalles. En el marco de recordar ese 4 de febrero el terremoto que dejó miles de vidas prácticamente en cada uno de los departamentos, muchos fallecimientos. En este caso el doctor Solares fue uno de los que vivió esta emergencia. Hoy es director del Hospital General San Juan de Dios. Doctor, cuéntenos cómo fue que usted vivió esta emergencia, cuánto tiempo tenía de estar en el hospital y más o menos qué fue lo que más le impactó a usted. Hoy hace 44 años, en la víspera de mi primer día de residente en este hospital, tuvimos la mala suerte de venir a la institución cuando acabamos de pasar un terremoto que fue la madrugada del 4 de febrero a las 3 de la mañana. Cuando era mi primer día aquí en el hospital, la verdad es que nunca me imaginé lo que vi en esa oportunidad. Teníamos un parqueo que albergaba más de mil heridos, heridos graves. Teníamos una morgue en la cual había por lo menos 2.000 cadáveres. Toda la zona 3 estaba devastada. No había luz, no había agua. Fue una catástrofe realmente vivida, muy penosa. Yo tuve la oportunidad como residente, en esa oportunidad operamos más de 100 pacientes. Seguimos trabajando así, tuvimos que trabajar en casas de campaña. Hasta que tres días después nuevamente hubo otro sismo muy fuerte que nos obligó prácticamente a cerrar el hospital. Tuvo que venir el presidente de la república a cerrarlo porque no se podía, las paredes se podían caer. Entonces buscamos un lugar donde trasladarnos. Y así fue como nos trasladamos por el mismo personal al parque de la industria. Ahí estuvimos durante siete años. En esos años creo que la población de la capital era más o menos 3 millones de habitantes. Ahora casi duplicamos, somos 7 millones. Y las condiciones eran muy distintas. Las construcciones eran de adobe. Las áreas que más se vieron comprometidas fue la ciudad capital. Las zonas, recuerdo que la zona 3 prácticamente casi desaparece. Áreas como Chimaltenango, Tecpan, etcétera, donde nos traían los heridos en helicóptero. La verdad que sí fue algo que marcó la diferencia.